Un verdadero ladrón primero busca el objetivo, después lo elabora, a continuación lo idea y finalmente lo ejecuta. Estas fueron las palabras de Luis Mario Vitete Sejanes, uno de los cabecillas que integraba la famosa banda que protagonizó el robo del siglo. Todo surge a raíz de una idea que tuvo Fernando Araujo, el verdadero ideólogo y líder del audaz robo del siglo. Nació en San Isidro en una familia de clase alta, artista plástico, profesor de karate y jiu-jitsu, con estudios hasta de segundo año de ingeniería electrónica. Era el más chico de la banda, tenía 36 años en el momento del robo. Apasionado de los deportes de riesgo, a veces en sus ratos libres practica paracaidismo o vuela en parapente. Podría haber sido ingeniero, empresario, arquitecto o contador, pero un día del mes de septiembre del año 2004, después de tomarse dos años sabáticos, mientras cultivaba marihuana en un indoor y pintaba cuadros, se le cruzó por la cabeza una descabellada idea, robar un banco. Y no paró hasta lograrlo. Fernando necesitaba un equipo para efectuar este gran golpe, a lo que acudió llamando a Luis Mario Vitete Sellanes, Sebastián García Bolster, mejor conocido como el ingeniero, Rubén Alberto de la Torre y Julián Sallo Echevarría. Básicamente el plan era verse rodeado, y que la policía desplegara a 300 hombres alrededor del edificio y pensara que todo ocurría en la planta baja con los ladrones y los 23 rehenes. Pero lo importante pasaba en el subsuelo, donde rompían las cajas de seguridad con un artefacto especialmente diseñado por ellos, y así robar unos 25 millones de 145 cajas de seguridad, sin que la policía se diera cuenta. Hoy, 13 de enero, se cumplen 14 años del espectacular robo del siglo al Banco Río de Acasuso, Buenos Aires. Todo se inicia cuando la banda se reúne y comienza a realizar las primeras acciones. Una de ellas, es cavar un túnel de 15 metros de manera ascendente, hasta llegar cerca de las cajas de seguridad del banco. Dicho túnel, les llevó aproximadamente un año a concluirlo. En su comienzo, fue realizado a pala y pico, pero luego, con el pasar de los días, fueron comprando maquinaria, la cual les sirvió para acelerar más el trabajo. Araújo, el más joven de la banda, y cerebro del robo, tenía gran conocimiento de la zona, por lo que sabía cómo y en qué momento realizarlo. Tenían total conocimiento de las ubicaciones que les permitían huir con el dinero, como por ejemplo, alcantarillas a pocas calles del lugar del robo que con mucho tiempo de antelación habían planeado escapar por ellas. Dicho túnel de 15 metros, desembocaba en una cloaca que llevaba a un desagüe pluvial hacia el río. Incluso, utilizaron una combi, la cual fue el vehículo que la banda utilizó para transportar todo el dinero. El vehículo tenía un agujero considerable en el piso, la cual conectaba con la alcantarilla y por ahí pasaban los millones. La banda tenía la combi para moverse por tierra, para poder despistar a las autoridades en el momento de lo sucedido. Corrían las 12 y 38, cuando de pronto, Alberto es el primer miembro de la banda en ingresar al banco. Ingresó con un guardapolvos blanco, la cual se lo había ideado él mismo según un testimonio que cuenta. Era para distorsionar la figura física y así despistar a los guardias de seguridad. A continuación, Alberto, quien ya había ingresado al banco, saca un arma de plástico y le apunta al guardia de proseguro. El guardia sin resistirse es reducido en el interior del banco, al igual que todas las personas que se encontraban en ese momento. Alberto, aparte de ser el primero en ingresar, tenía una labor aún más crucial, que era calmar a todos los rehenes. Inclusive, en determinado momento, fue amable con un señor mayor en cederle una silla. Cabe destacar también, que las personas tenían libertad absoluta dentro del banco, podían fumar, y llamar a sus familiares para contarles la situación que vivían, y decirles que se encontraban bien. Y como si fuese sacado de una película de comedia, a un rehén le cantaron su feliz cumpleaños mientras ejecutaba el robo. La banda, como propósito principal y muy valioso, tenía en mente algo muy importante, y ese algo, era el tiempo. Para ellos, era lo más valioso para poder efectuar el robo, con total éxito. Incluso para ganar más tiempo extra, fabricaron una especie de mini bomba, y la colocaron en la planta baja del banco. Lo hicieron con el propósito de que la unidad antibombas y explosivos llegara y pudiera desactivarla. Y así, durante esos minutos que llegaban, dicha unidad, a ellos se les prolongaba el tiempo. Cuando llega la unidad al lugar, y procede a desactivar la bomba, se encuentran con una bomba totalmente falsa, simulada por un pequeño tanque pintado, con cables y accesorios, haciendo creer que se trataba de una bomba. Pasadas las tres horas, y después de que la unidad se encuentre con dicha bomba falsa, alrededor de 300 policías deciden entrar. Cuando ingresan al interior del banco, ya no quedaba nada. La banda ya se había marchado, robando así unos 25 millones de dólares. Entre ellos, 145 cajas de seguridad, y alrededor de 80 kilos de joyas muy valiosas. Las autoridades, al ingresar al banco, comienzan a examinar la zona, y notan que detrás de una especie de mueble, había un túnel en la pared. Un policía lo revisa, y se da cuenta que era más que un túnel. Pronto descubren que ese túnel los llevaba a un desagüe, que desembocaba al río. Lo curioso del hecho, es que mientras los policías ingresan al banco, y se dan cuenta que era demasiado tarde, los integrantes de la banda en ese preciso momento, estaban festejando y contando el dinero del golpe que habían realizado. Y todo eso sucedía mientras que la banda observaba por la televisión, lo que sucedía en vivo, que decisiones o acciones realizaba la policía. Después de que la banda ya había cumplido y conseguido su cometido, pensado e ideado durante más de un año, cada miembro se llevó su parte, pero hubo alguien, quien por despecho, denunció y le contó toda la información a la policía. Esa persona fue Alicia Di Tullio, la mujer en aquel entonces de Alberto de la Torre. Él tenía un pasado amoroso, algo loco y descontrolado. Se lo tildó como mujeriego, y Alberto jamás lo negó. Alicia sabía al detalle sobre el robo que su marido había hecho, e incluso estaba dispuesta a ayudarlo, con cualquier inconveniente que se les presentara, pero la realidad fue otra. Alberto es de esas personas que le contaba absolutamente todo a su mujer, y confiaba plenamente en ella. Hasta que un día, Alicia descubre en la computadora de su marido, diversas conversaciones en redes sociales, hablándole a otras mujeres. Por lo cual, a ella por despecho y venganza, toma una parte del dinero y se lo lleva a un lugar que solamente ella conocía. De la torre, al volver a la casa, se da cuenta que el bolso donde tenía su parte del dinero, y algunas joyas del robo estaba removido. Al consultárselo a su mujer, Alicia no lo niega y le dice que si se había llevado una parte del dinero. Después de un lapso de tiempo, comienza una fuerte discusión entre ambos, y Alberto, perdiendo la cabeza, la sigue hasta la casa de la hija de su mujer. Se desacata, pateando una puerta y rompiendo el vidrio. Esa acción le costaría muchísimo, no solo a él, sino también a toda la banda. Ese sería el puntillazo inicial de una denuncia que revisó la hija de Alicia. Y es ahí cuando la mujer le proporciona a la policía toda la información de su marido. Los intervienen y lo arrestan. Las autoridades le incautan cerca de un millón de dólares y 8 kilos de joyas preciosas. Al igual que Alberto, comienzan a capturar a cada integrante de la banda durante el periodo de un mes. Un dato muy importante es que la banda, en cierto momento posterior al robo, subestimó la tecnología de la policía argentina. Con esto, hago referencia a que durante el tiempo que se estaba cometiendo el robo, la banda deja un teléfono celular para que un canal de televisión local lo sacara al aire, y así ser más mediáticos en el momento del atraco. Pero esa acción se les niega. La banda, antes del día del robo, tenía un acuerdo, y era que cada uno con su teléfono podía usarlo hasta el mismo día en que fuera efectuado el gran golpe. Pero uno de los integrantes de la banda rompe ese pacto y subestima la palabra de la banda. Uno de los miembros realiza dos llamadas fuera del país después del día del robo, lo cual son rastreadas por la policía. A partir de ese punto, se desata una información valiosísima, y a través de esas llamadas logran obtener más información y datos para poder capturar al resto de los integrantes de la banda. Sobre algunos miembros, no se sabe mucha información, pero se conoce que Luis Mario Vitete Sellanes vive en Uruguay, en su ciudad natal, y que su plan en lo inmediato es escribir un libro, que no tiene nada que ver con el robo del siglo. Referente a Bolster apodado, el ingeniero, actualmente está libre, sigue trabajando en su taller donde arregla autos y motos. Según él, no volvió a ver a ninguno de sus compañeros, y menciona que fue su debut y despedida en el delito. Alberto de la Torre, quien fue el primero en caer preso, según sus declaraciones, la policía se encargó de incautarle cerca de un millón de dólares. Alberto también dice que no volvió a ver a Alicia de Tulio, ni a su hijo. Julián Sancho Echeverría, alias El Paisa, actualmente también está en libertad, pasa el tiempo con su esposa y su nieto. Estudia derecho, y dice que está retirado del delito. Le gustaría abrir un restaurante o bar temático sobre el robo del siglo, con un boquete y túnel incluido para que los comensales lo visiten. En el hecho, se ocupó de robar los dos autos que usó la banda y fueron abandonados, los robó por pedido del líder, sin armas ni violencia. Además, se ocupó de conducir la combi con la que se fugaron, y tenía un agujero en el piso, que coincidía con la alcantarilla que escapó la banda. Iba a entrar en el banco, pero por una herida que tenía por un tiroteo con la policía, debió limitarse a las funciones que le encomendaron. El robo al banco, río de Acasuso, marcó un hito en la historia. Una mezcla rara de robo y estafa. Un antes y un después. Una especie de bisagra de transición con los delitos que vienen. Robos de Bitcoin, virus troyanos para tomar claves de cuentas, transferencias fraudulentas. ¿Habrá más robos analógicos? Por supuesto, todos los días, chapuceros que le roban a una cartera a una anciana, o matan por un par de zapatillas, motochorros y carteristas. Pero esos no son grandes robos. El robo al banco, río de Acasuso, dejó su sello como último gran robo analógico. Así lo definió el cantante Calamaro. Fue un asalto de generación roquera. Un soplo de lirismo, amoral, en un tiempo donde descreemos de cualquier mecanismo estatal, político o ideológico. El robo del siglo, efectuado el 13 de enero del 2006, no solamente fue el robo más grande en la historia de Argentina, sino también es catalogado como uno de los 5 robos más grandes en la historia del mundo. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos. ¡Suscríbete al canal!